2, 1, 2, 3 No, 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 no De seguro esto es lo que queda Esto es raper contra mía que no prospera Se trata de Osama Bin Laden Hoy el cuchillo le roza el cuello y viene desde Alcaeda No, 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 pero me estoy soplando la vela Así que yo aquí estoy filmando la esquela Esto me siento como en un campamento Porque me estoy tomando de juego a las gemelas Claro, papi, pero es pa' que lo goces Te mando un puñetazo que te manda pa' ponche La verdad, mi hermano, es pa' que te lo goces Y lo bombardeo, papi, llama al 9-11 Llama al 9-11 para que no tienes ciencia No importa que llames al número de emergencia Porque este man es un mongolo Yo soy así porque soy capaz de estar ya nuclear Y esto es raper y el Jumpy siempre le dan risa Destruyo la torre, aterriza Después el Jumpy te aterriza Mira ya, mi hermano, en esa vaina mi torre es furgiva Es furgiva, malnacida, sin Miguel Entonces de esa mierda ustedes ya tienen la fe Tanto los voy a joder Que van a ver estos tres Z Escalando las murallas de Israel Y en el papel tengo mi idioma aparte Mientras yo te muestro todo lo abstracto ¿Vos querés jugar con las torres gemelas? ¿Estás intentando suicidarte? No, 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 porque eso a mí me parece normal Porque ya las torres gemelas yo las vine a tumbar Claro que yo soy Oshaman Bin Laden Se creía potente y un solo hombre los puso a temblar Claro, papi, pero no es así Tú no tumbas nada, te tumba aquí el fin Por eso mi hermano no sabe de lo que hablo Venden tanto humo que los pongo a ver el diablo Pongo a ver el diablo, pero tranqui que es jona Lamentablemente yo ya quiebro tus neuronas Soy Oshaman Bin Laden, te digo ¿Por qué maricona? Porque mi barba ha visto más muertes que cualquier persona Es el barbe, pero cual barba, recorra el malparido Mira que yo la tengo y no la tengo de lujo Después de esa vaina, con barbarteos de aviones Comienzo a sacar tu flujo A sacar tu flujo, yo rujo ante estos locos Pa' que ya vean que siempre es el terremoto No saben, no saben Jussein, no saben Sandré Por como los exploto a control remoto ¡Bien!